La revoltura sangrienta de FARC, UP y PSC. Las FARC tenían unas autodefensas de masas de partido que eran para escoltar a miembros de la PSC y la UP, y pasaron a ser milicianos bolivarianos dirigidas por las FARC. Columna de Melquisedectores. Yo no sé si por esta verdad tengamos nosotros algún problema, dijo el 20 de junio pasado el Danegis Mosquera, Karina, temida excomandante del Frente 47 de las FARC. Lo dijo ante el Tribunal de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Karina fue la primera y única mujer en ocupar la comandancia de un Frente de las FARC. Asoló varios departamentos, su nombre causaba terror. En 2008 se entregó y sometió al sistema de justicia y paz. Confesó sus horrendos crímenes y la condenaron a 33 años de cárcel. Goza de libertad. La verdad o verdades a las que se refirió Karina durante dos horas y media. Repito, en ese tiempo ya no se sabía quién era el dirigente del partido ni quién era el dirigente de las FARC. Ahí hubo una revoltura, dijo la audiencia, hasta ahora desconocida para el país. Siempre desde cada reunión donde estaban los de las FARC, UP y PSC, a los dos o tres días salía el Comando Rojo, un comando de limpieza, y prontico estaba la muerte selectiva colectiva de los del EPN. Dos, que las FARC tenían unas autodefensas de masas de partido que eran para escoltar a miembros del PSC y UP y pasaron a ser milicianos bolivarianos dirigidos por las FARC. Contó que ella fue escoltada como guerrillera de dirigentes de UP y PSC en campañas políticas y el ejercicio de cargo. Entre otros, a la entonces alcaldesa de apartado, Diana Cardona, asesinada en 1990. También menciona Gustavo Arenas, exdiputado de Antioquia, UP y Nelson Campos, es alcalde de apartado, PSC. Tres, que la maltranza a manos de las FARC desmovilizados del EPL, convertido en grupo político en los años 90, no obedeció, como se ha dicho siempre, a que los consideraban traidores a la causa revolucionaria, sino que ocurrió por la rivalidad política a favor de la UP. El EPL tenía mucho auge político en el Urabá. Le estaban quitando muchos votos a la UP. Era una amenaza política para la UP. Cuatro, que las FARC controlaban al sindicato Sintra Banano y el EPL a Sintagro. Que en ocasiones las FARC se hacían pasar como miembros de fuerza pública para asesinar. Y que el objetivo final de las FARC era tomarse el poder político por medio de la UP y luego militarmente con sus fuerzas. Cinco, ratifica declaraciones de Marco Fidel Giraldo a Desgarganta en el mismo sentido. Giraldo fue miembro con peso de los Comandos Rojos de las FARC. Karina dice que para las FARC, él era común Popeye, jefe de sicarios de Pablo Escobar. Sexto, que el PCC y UP le festejaron a las FARC la celebración de sus 27 años de fundación con 500 invitados por tres días en Urabá. Que todo el trabajo de adoctrinamiento de la JUCO, juventud comunista, de la que ella fue miembro, se encaminaba a una fase final pertenecer a las FARC en armas. Séptimo, y afirmó sin que nadie de la audiencia le pidiera ampliar o precisar que si hubo ajusteamiento de miembros de la UP a manos de las FARC. El video con la declaración completa del Danegis Bosquera. Karina lo podrán oír y ver mañana en El Colombiano y Caracol Rally.